Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy estamos haciendo una sesión en Centros Comerciales Y bueno, ella es Antoinette, sube un Instagram abajo Y bueno, espero que les guste y comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les guste el video Ya saben, sobre todo apoyen con un like Compartan, suscríbanse Y todo eso Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!